¡Oh! ¡Yay! La persona afectada pueda no solamente agilizar el proceso, sino también que sea con mayor exactitud, ¿no? Debido, obviamente, a ese flagelo que tenemos en la impartición de justicia, donde tenemos agentes ministeriales que muchas veces participan o trabajan, pues no a favor de la justicia, sino a favor de particulares, ¿no? O de una de las partes. Entonces, ¿cómo piensas, si llegas a ser legislador, hacer que los partidos políticos en general apoyen esta iniciativa que en algún momento se llegó a tocar, pero así como una idea, pero ahora tú la quieres plantear ya directamente como una propuesta? ¿Cómo piensas cabildear para que Movimiento Ciudadano lo apoye y todos los demás partidos también en su momento? Bueno, déjame decirte que hemos consultado a los colegas de todo el país, nosotros pertenemos al Consejo Nacional de la Abogación, soy delegado de la Constitución Nacional de Abogados de México, de Quintana Roo. Y además desayunamos, ¿qué te parece, una vez al mes que todos los colegios y abogados del Estado de Quintana Roo, juntos? Es apenas tres semanas que desayunamos todos los abogados del Estado. Y la práctica con los colegas es que definitivamente, así como está la ley planteada, con las facultades que tiene la Fiscalía General del Estado actualmente, la etapa de investigación judicial requiere de la participación de la sociedad, la ley contempla que los ciudadanos podemos participar ya en la investigación de delitos, incluso está la detención civil, o sea, está en la gracia, cualquiera puede tener un delincuente. El asunto es que no se regula, si tú detienes a un delincuente y lo golpeas, el delincuente te denuncia por lesiones, si tú terminas procesado, y tú luego, ¿qué pasó? Y si vas a la Fiscalía, tenemos un cuello de botella ahí encerrado, donde no avanzan las carpetas de investigación. Entonces, yo explico, así como en materia de salud, y en materia de educación, tú puedes enviar a un paciente, o a un alumno, a una escuela particular, o a una pública, o a un hospital privado, o a uno público, ¿por qué no plantear una ley que permita a empresas, o personas físicas o morales particulares, participar en la investigación de delitos? Pero de manera oficial, de manera regulada, los recursos del Estado que fiscalice la Fiscalía en todo caso, darle facultades al Fiscal para, digamos, visitar qué aspecto de investigación en delitos de encuentro común, por ejemplo, robo a casa de habitación, robo a comercio, dirección de la familiar, que no tenga que ser un Distrito Público de la Fiscalía y un Ministerial que haga el trabajo, sino que se pueda otorgar una concesión a los particulares para que hagan ese trabajo de investigación, no de impartición de justicia, ¿eh? Que quede claro. Claro, claro. Eso es el juez, el juez penal, el juez decide si es culpable o nociente. Sí, pero hoy por hoy, si un afectado contrata a un investigador privado que contrapone o contradice la investigación ministerial, ¿tiene valor judicial? Allí contempla la investigación privada, lo contempla, lo que pasa es que no está regulado, es decir, no tenemos en este momento una ley que proteca, que blinde, pues, que le dé, digamos, fortaleza jurídica e igualdad en la investigación que hace el Ministerio Público. Claro que la víctima puede participar en la investigación del delito, tiene derecho de hacerlo, pero lo hace en calidad de víctima o de ofendido. Y entonces tienes que ir forzosamente con el MP para que el MP sea quien presente la investigación ante el juez. No lo puedes hacer, tu abogado o profesor no lo puede hacer. Mira, te la pongo fácil. Si el Ministerio Público no entra en la audiencia oral penal, la audiencia se difiere. O sea, es decir, no avanza la investigación. ¿Y eso es correcto? Digo, bueno, está en la ley, ya sé que si está en la ley es correcto. Me refiero que eso debería ser así. Por eso estoy proponiendo una reforma. Por eso propongo una reforma. Porque ahorita si yo pongo una denuncia, imagínate, nos ha pasado. Está el juez de control en línea, está la víctima, está el asesor jurídico, está incluso el imputado presente. Pero no llegó el Ministerio Público a la audiencia. Y porque no está presente el MP, ¿qué sucede? Se difiere de audiencia. Y a veces por meses, ¿no? Y por meses, bueno, a veces por años. Yo digo, una carta a veces en cuatro años no camina. Y por experiencia lo proponemos. Entonces hay que ser reforma la ley para que sea aquí. De nada ha servido que la ley establezca que debe ser expedita, que es inmediata la investigación. Y que el juez de control tiene la obligación de resolver ya. Si no, si en la audiencia se le da facultades al MP, que si falta, el juez difiere la audiencia porque no está el MP presente. Entonces hay que abrir una figura visional que diga, bueno, no está el MP, pero está el investigador, facultado por la ley, que puede hacer la función de fiscal. Entonces si el fiscal no está presente, no tienes por qué definir la audiencia. Vámonos, avancemos. La idea es resolver el problema. Entonces, es un sentido de la seguridad. Claro, claro. Casos como el que sucedió en el Parque Cense, ¿tienen alguna solución? Hay responsabilidad penal de las personas morales. Ya está en el Código Penal. Eso es importante. Incluso está la muerte jurídica de las personas morales. Es decir, podrían quitarle incluso, el registro federal contribuyente a la empresa, legalmente la empresa podría desaparecer. Si por la vía penal se acredita la responsabilidad penal de la persona moral. Es decir, antes únicamente procesabas a las personas físicas, a los seres humanos. Hoy el Código Penal contempla también en las personas morales. O sea, puedes procesar a una empresa, si la empresa no acredita haber cumplido con los protocolos de seguridad que marca la ley. Entonces, procede sin duda. De entrada a la clausura, de entrada a la suspensión de actividades, o incluso la revocación de la concesión en materia de explotación ambiental que tiene la empresa. Es decir, la Semarnada y la Profepa entregan permisos y concesiones para explotar ciertas áreas, como la orilla del mar, o las zonas ecológicas como estas, que no se pueden privatizar. Se concesiona, y las concesiones son federales, y se pueden retirar en cualquier momento. Entonces hay que revisar muy bien ahí el tema del procedimiento. Habría que ver si hay una responsabilidad directa de una persona, establece un reglamento, y entonces si fue omisión en sus funciones. Si fue una omisión, hay responsabilidad penal. Los delitos se dividen en dos. No se saben que haya una investigación a fondo, ¿verdad? ¿O tienes algún conocimiento? No, ¿verdad? ¿Tú qué sugerirías que debería ser la autoridad? ¿Y quiénes deberían de participar? Aparte de lo que acabas de mencionar. Me parece que la palabra más grave que tenemos hoy en día, y por la cual estamos comentando, se llama omisión. Es decir, si quien debe cumplir con supervisar, fiscalizar, habilitar, revisar, que la empresa cumpla, no lo hace, ¿dónde están las actas de remisión de la Comisión de Seguridad y Higiene? Por ejemplo, que revisa todas las áreas donde se atiende a un viento. ¿Dónde están las actas? ¿Dónde está el inspector? Por ejemplo, de trabajo, de desemanar, de protección civil, que es una responsabilidad directa. Protección civil está facultada para supervisar, revisar, habilitar, que se cumple con los protocolos de seguridad para los clientes. ¿Dónde está? ¿No? Pues hay que ver qué autoridad falló, y qué autoridad no revisó que esta alberca cumpla con las normas oficiales en materia de seguridad y higiene? La Fiscalía tiene su área de peritos. Obviamente, ¿cómo solicitarías el apoyo de los peritos o también tendrías otro respaldo de peritaje? Exacto. La ley contempla que puedas tener peritos externos. De hecho, hoy la ley lo contempla. Que puedas contratar un peritaje externo en una investigación judicial y que el perito ratifique ante la autoridad competente su perita. Hoy se puede. Está en materia, por ejemplo, infantil. Están los payos psiquiatras, los psicólogos, los psiquiatras. Pueden participar en delitos. En materia de mercantil o mercantil, están los peritos valvadores, que pueden participar en el conflicto de una propiedad, etc. Está previsto en la ley de participación de los peritos. Por supuesto que aquí también, claro. O sea, si los despachos se constituyen, tendrían sus áreas de peritaje también, que pueden participar en la investigación judicial y ratificar ese peritaje. ¿Se involucrarían a las universidades que tienen esa materia de peritaje? Me parece que sí. Me parece que los institutos periciales o universidades que dan la carrera de peritos, que ya es una licenciatura incluso, pues deben participar en este proyecto. Por ejemplo, si la ley que tú propones ya estuviera aprobada, tal cual, ¿cómo se actuaría en este caso? Pongo un ejemplo, como lo hace el ayuntamiento, por ejemplo, en materia de obra pública. Es decir, yo licito tarjetas y beceros. Hay que reformar la ley de datos personales, por supuesto. Hay que reformar la ley de privacidad, por supuesto. Hay que reformar la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, por supuesto. O sea, antes de descalificar la propuesta, hay que reformar varias leyes para acordar, establecer, en todo caso, de qué manera se actuaría en materia de datos personales. Se puede porque, por ejemplo, en el caso del secreto bancario, ya se licitó el secreto bancario. Sí, ya. Con el objeto de perseguir delitos de materia de nacimiento. Aquí también podríamos hacer lo mismo. O sea, si para detener, investigar, o que se logre justicia, hay que anular el dato de la privacidad de datos personales, hay que hacerlo. Pero bueno, vuelvo al punto. Si ya existiera, pongo el ejemplo, entonces la Fiscalía podría visitar carpetas de investigación, visitarlas, es decir, a ver qué empresas quieren participar en la investigación, por ejemplo, de delitos de robo a casa de habitación. Y diríamos, un ejemplo, investigadores privados de Tancón ACER, participan. Si gana el concurso, con una propuesta, se le otorga el presupuesto, no se le interesa a la constructora que va a ser una calle. Tengo, por ejemplo, un presupuesto para investigar delitos de foro común. ¿Qué empresas van a participar? Aquí está el recurso. Estos son los requisitos, estas son las bases del concurso. Preséntate. Y entonces, teo examen de control y confianza. Examen psicológico, examen psicológico, auditoría fiscal, y este se enregle. Te mando al SAT para ver qué empresa, qué empresa está enregla. Y entonces, te hago participar en el concurso. Pero además, te doy un tiempo de tres meses máximo, te doy diez tarpetas en el exterior, te doy tres meses para que investigues, y si en tres meses no me dan resultados, entonces, te quito las tarpetas y te multo. Tu personal va a estar auditado, fiscalizado, revisado, por supuesto, como pasa con los hospitales privados o con las escuelas privadas. Entonces, urge ya que se apruebe esta ley en determinado momento. Yo esperaría que todos los estados federales del país, yo esperaría que todos estemos en sintonía en querer que la justicia avance. Tendríamos investigadores en todos lados deteniendo el riesgo de delincuentes, facultados por la autoridad, fiscalizados, auditados, revisados. Lo necesitamos, ya no es un tema de propuesta electoral o partidista, no, 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 es un tema de justicia indispensable. La Fiscalía está saturada, arrebasada. Hay que ayudar a la Fiscalía. ¿Cómo? Pues todos los ciudadanos, libres, participando en la inversión de delitos y detención de delincuentes. Pero Pepe, aquí existe una conversa con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta, quiere presentar una nueva ley institucional en la cual pudiera haber muchos cambios con relación al tema penal, civil, de todos los ámbitos que hay. Ahora sí que la ley mandata, lo que es nuestra carta de la campaña, ¿cómo podría la historia realizar primero, qué es lo que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador si no se contradice con las propuestas que tú tienes como parte de tu campaña? No, no, no se contradice y me parece que el presidente de la República es lo suficientemente inteligente para evaluar el sentir de la sociedad. Mi propuesta no va en contra de políticas electorales, mi propuesta tiene como objetivo resolver el problema de justicia, de inocención de guerridos, de detención de delincuentes, esa es la idea. Y si logramos en la ley abrir espacios de participación de la sociedad para que detengan delincuentes y estén incentivados, regulados, por ejemplo, si tú ahorita detienes a un ladrón en la calle y lo golpeas y lo golpeas, te procesan aquí, esta ley protegería tu derecho a que si tú lo detuviste, tú no tengas por qué ser sancionado porque estás actuando en defensa de la sociedad, de los intereses de todos, el interés público. Sí, claro, el golpear obviamente un ladrón sería única y exclusivamente por la detención, pero no por ensañarse y hacer justicia en propia mano, no, obviamente, hace unos años en términos de linchamientos de delincuentes en todo el país por deseo de justicia fue terrible. Como el del ruso, ¿no? Quemaron, por ejemplo, el del ruso que quisieron linchar a quien cancón en su casa o quemar vivos algunos detenidos, ¿me explico? Eso es ingobernabilidad porque la gente no ve soluciones legales, ¿me explico? La gente dice, bueno, hay impotencia, la autoridad no hace nada, la ley no me lo permite, pues vieron la ley y vieron todo, cuidado con eso, aquí estamos planteando una solución a un problema que me parece que es factible, que es viable, que además sería constitucional y que está previsto ya en la ley, que es la detención civil organizada, regular, revisada, auditada, porque no financiada por el Estado de México. Bueno, este es el folleto de Pepe Juan y este, pues bueno, son sus propuestas, aquí él, pues pretende conquistar el electorado y pues nuestra obligación como medio de comunicación es transmitirle lo que hacen los candidatos actualmente. Cumpliendo con esta ética profesional como medio de comunicación, acudimos a esta conferencia de prensa y pues les agradecemos a ustedes que nos están viendo en vivo y los que vean después el video, pues también obviamente gracias. Si les gusta, denle like y compartan si les gusta nuestro trabajo. Hasta pronto.